La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 3 de septiembre, viernes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos de la familia Guerrero Hernández, Miguel Ángel Aquino, Rosalía Jiménez, Segundo Jiménez, Paco Burriasco, Rosita Vanderhorst, Alicia Guerra, Isabel Zavala, Luis María Merán, Damián Merán, Purita Amador, Juana Brasoban y Elpidio Polanco. Hoy ha venido para celebrar con nosotros la Eucaristía Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicario Episcopal de la Vicaría Santo Domingo Norte. También el diácono Daniel Pérez, puesto de pie con fe y esperanza, iniciamos la Santa Misa. Cantándote con alegría Desde la noche vienen a ti Los que iluminas con tu mirada Cantándote vienen a ti Cantándote con alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Es bueno congregarnos en este viernes primero para Rendir este culto de adoración al Sagrado Corazón de Jesús Y pedirle que siga bendiciendo nuestros hogares Que siga bendiciendo sobre todo a cada miembro del apostolado Y que bendiga nuestro país, nuestra nación Para participar con fruto de esta Eucaristía Pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas Digamos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que es Padre de amor, de misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oremos que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor por intercesión del Papa San Gregorio Magno concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen del Dios invisible primogénito de toda criatura porque en Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos y dominaciones principados y potestades todo fue creado por Él y para Él Él es el anterior a todo y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas las del cielo y las de la tierra haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad en la presencia del Señor con víctores Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con víctores Entrad en la presencia del Señor con víctores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entrad en la presencia del Señor con víctores El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entrad en la presencia del Señor con víctores Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca la ve al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca la ve al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo los fariseos y los escribas Dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también En cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les dijo ¿Acaso puede haber ayunado los invitados a la boda Mientras el esposo está con ellos? Llegará días en que les arrebaten al esposo Entonces ayunarán en aquellos días Les dijo también una parábola Nadie corta una pieza de un manto nuevo Para ponérsela a un manto viejo Porque si lo hace El nuevo se rompe Y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque si lo hace El vino nuevo reventará los odres Y se derramarán Y los odres se estropearán A vino nuevo odres nuevos Nadie capte vino añejo Quieren del nuevo Pues dirán el añejo es mejor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Pedimos al Señor la luz de su gracia De su espíritu para entrar en el espíritu profundo De esta palabra que nos dirige en este día En la carta a los colosenses El apóstol Pablo nos habla de Jesús Como el eterno Cristo Jesús Es imagen de Dios invisible Imagen A Dios que no lo hemos visto A Dios Padre Se ha dejado ver en Jesucristo Pues dice el Señor El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ha visto al Padre Incluso nosotros La humanidad entera Ha sido elegida En la persona de Cristo Dice San Pablo En Jesucristo Que ya es eterno En Jesucristo Que es como la verdad Del Padre Porque Él es la palabra En Jesucristo Ya hemos sido elegidos Pero Él estuvo también Él es el mediador De la creación Jesucristo es mediador De la creación De ahí que nos diga El libro del Génesis Que Dios crea Por su palabra Dios crea Pronunciando una palabra Pero la palabra Que Dios pronuncia Es Jesucristo Él es la palabra Él es el verbo Que al final Termina encarnándose En el seno virginal De María Esto es un misterio Que nosotros No logramos entender Del todo Jesucristo es el mediador De la creación Y el mediador De la redención Hay un único mediador Entre Dios y los hombres Y sigue actuando En la iglesia Con nosotros Que nos hemos Configurado con Él Por el bautismo Por el sacramento De la ordenación Sacerdotal De la ordenación Episcopal Por eso es el mismo Jesucristo Que sigue pastoreando A su pueblo Hay un solo Señor Un solo pastor Una sola palabra Una sola verdad Un solo amor Un solo Dios Un solo Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Por eso tan bellamente Hoy en la carta A los colosenses Sigue diciendo Pablo Es imagen de Dios Invisible Primogénito De toda De la criatura Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas En Él Celestes Y terrestres Es decir El cielo Y la tierra Cuando hablamos De la creación Del cielo Estamos hablando De las criaturas Espirituales En Él Fueron creadas Todas las cosas Celestes Y terrestres Visibles E invisibles Y ahora habla De la jerarquía Que hay entre los ángeles Tronos Dominaciones Principados Potestades En el cielo Hay una jerarquía También entre los ángeles Entre los ángeles Él es anterior A todo Y todo Se mantiene En Él Por eso es que Incluso los que Los griegos Que no tenían Conocimiento De Jesucristo Decían que Logos Ellos hablaban De Logos Para referirse A que hay una Inteligencia Hay una ley Que rige el mundo Y que luego Cuando se convirtieron Al cristianismo Entendieron Que ese Logos No era simplemente Podríamos decir Un Logos Que está Que no se ve Un Logo invisible Sino que ese Logos Es Jesucristo Que ha tomado Carne también En la Historia En la Historia Por eso también Vemos que La Historia La Guía La Divina Providencia ¿Qué es lo que guía La Historia? La Divina Providencia La Divina Providencia Ni una hoja De un árbol Se mueve Si no es Por el poder De Dios Que conserva La Historia Que conserva El mundo Y es por eso Que el cristiano Mantiene siempre La paz Incluso en medio De situaciones Adversas Porque sabe Que en definitiva Dios Todo lo permite Todo lo permite Lo permite Incluso Sobre todo Porque Dios Permite el mal No lo quiere Ni viene de él Lo permite Y siempre Y siempre Como es todopoderoso De un mal Saca Un gran bien ¿Qué es lo que saca? Un gran bien Un gran bien Si no fuera así No lo permitiera Pero lo permite Porque del mal Saca el Señor Todavía un bien Mucho mejor Infinitamente mejor Que grande Entonces es Dios Y por qué Perder la paz Si estamos en él En ti vivimos Dice Pablo Nos movemos Y existimos Esto de la divina providencia Lo repite De muchas maneras Todo se mantiene En él Él es también La cabeza Del cuerpo Que es la iglesia La cabeza La cabeza Es lo que rige Todo el organismo Incluso Las operaciones Inconscientes De nuestro cuerpo La dirige la cabeza La cabeza Es que dirige Si la cabeza No le da La orden Para yo levantar Esta mano Aunque lo haga De manera automática No lo hace Y no se diga También de las operaciones Conscientes Por eso Cuando nos dice Que Jesucristo Es la cabeza De la iglesia Dice que Él es el que gobierna La iglesia En el Papa Quien está presente Es Jesucristo En el Obispo Quien está presente Es Jesucristo En ustedes Los laicos Quien está presente Es Jesucristo Es Jesucristo Cabeza de la iglesia Y cuando usted Guía a su familia Por los caminos Del bien Del amor De la justicia Es Jesucristo Que lo está guiando Que nos ha dado Esta verdad Nos ha dado Esta fe Que nos ha configurado Con él A nivel De los sacramentos Porque en él Quiso Dios Que residiera Toda plenitud Toda plenitud Y quiso reconciliar Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Por tanto El culto La alabanza La gloria Es de nuestro Dios Y pidamosle Que siga Haciendo Nuestro corazón Semejante Al de él Y que un día Seamos realmente Configurados Ya vamos configurándonos Con él Pero todavía No hemos llegado A la plenitud De esa configuración De nosotros Con él Que será más allá De nuestra historia Amén Amén Nos ponemos de pie Y elevamos al Señor Algunas súplicas Para que el testimonio De los santos pastores Nos estimule A caminar Por las sendas De la perfección Evangélica Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que la palabra Del Papa Del Obispo Y de los sacerdotes Sea portadora De luz Y de esperanza Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Ilumine a los que Tienen responsabilidades Públicas Para que gobiernen En absoluto Respecto a los valores Espirituales Y morales Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Santo Estas oraciones Que te dirigimos También los ruegos Los anhelos Que brotan De cada corazón Que tú sondeas Y conoces Te lo pedimos Ó Padre En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Que vivis reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén Por tu grandeza Por tu bondad Por todo lo bueno Que viene de ti Te damos gracias Oh Señor Y elevamos Alabanzas Como ofrenda De amor Y te entregamos El vino Y el pan Que en tu cuerpo Mi sangre Se transformará El trabajo En la dura jornada Nuestra fuerza Al caminar Nuestro júbilo De cada despertar El trabajo En la dura jornada Nuestra fuerza Al caminar Nuestro júbilo De cada despertar Y te entregamos Y te entregamos El vino Y el pan Que en tu cuerpo Mi sangre Se transformará El trabajo En la dura jornada Nuestra fuerza Al caminar Nuestro júbilo De cada despertar Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor En la fiesta De San Gregorio Magno Te pedimos Que nos sirva De provecho Esta ofrenda Con cuya inmolación Concediste Que se perdonasen Los pecados Del mundo entero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes La alegría De celebrar hoy La fiesta De San Gregorio Magno Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo De su vida santa Instruyéndola Con su palabra Y protegiéndola Con su intercesión Por eso Con los ángeles Con la multitud De los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Tú eres la fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria a ti Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Y siendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmembración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria a ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálice Salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Con nosotros Sus obispos Auxiliares Conmigo Indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda A nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Miembros del apostolado Que dieron culto A tu sacratísimo corazón Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia A todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Hijos de un mismo Padre Oremos con la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira más bien La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos Y los siglos Amén La paz del Señor Este con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Daos un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Señor El Rey del Universo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Los invitados A esta mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Creo Jesús Amén 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 Estás aquí En este par Estás presente En este vino Te hiciste paz Te hiciste canes Para salvarme Para salvarme Alimento del alma Pan de vida eterna A recibir tu cuerpo A recibir tu sangre A recibir tu alma A recibir Señor Tu divinidad Alimento del alma Pan de vida eterna A recibir tu cuerpo A recibir tu sangre A recibir tu alma A recibir tu divinidad Oremos A cuantos alimentas Con Cristo pan de vida Instruye lo Señor Con la enseñanza De Cristo Maestro Para que en la fiesta De San Gregorio Magno Conozcan tu verdad Y la realicen en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Ya estamos en el mes de la Biblia A septiembre Por eso la tenemos ahí Para que nos unamos Cada día más A leer la palabra Gracias a Francisca María Que nos apoyaron En la programación De la palabra A ustedes presentes En el estudio Cristian En la animación Musical Al diácono Daniel Pérez Y por supuesto A nuestro querido Monseñor Que hoy Con mucho cariño Ha venido a presidir Esta Eucaristía Monseñor José Amable Durán Tineo En esa vicaría Santo Domingo Norte Monseñor Hay que saludar Toda esa gente A mis saludos Cordiales Y como pastor También de esa zona A cada uno de ustedes Pidiendo que el corazón De Jesús Siga derramando Grandes bendiciones Sobre cada familia Cada hogar Cada persona Pues ahora Como siempre La oración a la Virgen Y luego la bendición Antes vamos a Hacer la oración De consagración Al corazón de Jesús Te saludamos Corazón Admirable de Jesús Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Te ofrecemos Nuestros corazones Te lo entregamos Y consagramos Recibelo Y poseelo Entero Purifícalos Ilumínalos Y santifícalos A fin de que vivas Y reines En él Perpetuamente Amén Sagrado corazón De Jesús Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y estamos en el año Mariano Con motivo De la coronación Canónica Hace ya 100 Va a ser 100 años El próximo 2022 De la coronación Canónica De Nuestra Señora De la Alta Gracia Por eso también Aprovechemos este año De gracia Haciendo una peregrinación Ya sea Higüey O aquí El templo Consagrado A la Alta Gracia Tenemos en la zona Colonial Que justamente Fue también Un regalo Que quedó A partir De esa coronación También este templo Está celebrando 100 años De fundación Y pidiéndole A la Virgen Que siga Protegiendo A este pueblo Como hasta ahora Siempre lo ha hecho Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega por nosotros Agradecemos a las hermanas También Que siempre están aquí Fieles Para celebrar Esta Eucaristía En honor Del sagrado Corazón de Jesús El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Sagrado corazón De Jesús Viva llama De amor Y de luz Amigo tierno De Betania Maestro modelo De virtud Reina, reina Jesús Para siempre Ven aquí Oh amado Redentor Y de raíz La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 2 El ¿Tu EM? 1 2